Menete, lo iba a decir al final, es tremendamente coqueto y ha adquirido una elegancia que en Francia, ¿sabes qué? le dieron un premio por esa situación. Así que, coqueto desde hace mucho tiempo. Él lo vestía, Jorge Trimarchi, uno de los mejores sastres de Argentina. Cafiero también es elegante. Cafiero es muy elegante, Pedro Eugenio Aramburo fue muy elegante, Augusto Pinochet, yo lo vi nada más, pero ¿quién le hacía la ropa? Yo fui a desfilar a Chile, confeccionesita. A don Alfredo Estruesna, otro elegante que lo conocí. ¿Era elegante Estruesna? ¿De lo gordo que es? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fidel Castro, muy obvio, ¿no? Miguel Castro se viste de militar. No le quedan malos trajes, ¿eh? No, tiene un ángel, un carisma, un ángel, y bueno, eso no se va a comprar. ¿Y Palito qué te parece? Palito es como Menem, muy coqueto, tremenda. Otro, el embajador en Oásito... No quiero ser oficialista, se viste mejor Menem que Palito. Sí, por supuesto. ¿Y por qué vamos a ver? Tiene más plata. No, digo, la verdad es la milanesa, se viste mejor Menem. No, no es tener más plata, no sé. No, no, vas a ver. El anterior embajador, Granillo Campo. Granillo Campo. Y alguno que gasta plata pero no le invoca nunca. El Héctor de la Chona. ¿Cuál Héctor? No entendiste, Chico, no te voy a decir nada. No te puedo decir. El Héctor. El Héctor de la Chona. Corage gasta mucho pero no le invoca. No, yo te voy a decir el sindicalista más elegante del mundo. Del mundo. Del mundo, que está en Argentina. Y es nuestro. Y es nuestro. ¿Quién? Señor Armando Cavalieri Mepar, Tomás. No, está bien. No, no, bueno. Pero no, no porque sea... Es elegante porque tiene anteojos, porque tiene anteojos este... Ahí está. Muy bien. Muy buena tu acotación. ¿Vos hubieras aconsejado a María Julio o a Matilde cortar las folleras como las acortaron? Sí, porque tiene unas piernas hermosas. Hay que mostrarlas, ¿qué te parece? Además, nunca han caído en lo ridículo. Saben hasta qué medida. Y hay otro que una revista... Habrá de alguno que viene... De la Carla Zopardo. Sí. Que le ponen que es elegante. ¿Quién? No te lo puedo dar porque es un francotirador mío. Quedaría muy mal. Pero lo que hizo muy bien. ¿Un francotirador? Vino del interior... No, no, déjase nada. ¿Cómo un francotirador? No, no, déjate. Pero pará, ¿a él lo quieren todo? No, no, no. ¿Vos sos pobre? Es un enemigo. ¿Sabés cómo me odian? La envidia es muy fea. ¿Cómo sabe qué corage? Me parece que no le interesa, ni fun ni fa. ¿Pero es la plata que se pone encima ese pobre hombre? ¿Vos lo sabés? Pero uno lo ve. ¿Es amigo tuyo? No, pero uno lo ve cuando está vestido. No, yo creo que no. Las corbatas no son baratas, deben ser armés. No sé, puede ser. Por los dibujitos, por los cuentas. Hay una persona que la vas a ver elegante, no es un adonis, obviamente uno de los lugartenientes mejor que tiene el champ presidente. No, no me digas Ramón Hernández. No. No, no, no. Antonio Herman González. Que se viste bien, no volcaste. Es atilvado. No, 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 no. Pará, pará, no. No, no, no. ¿Sabés lo que era la Rioja? Yo le he visto una corbata a raíz de una vez. En tren de chismosos contemos todo. Y era ministro de defensa. Te digo la verdad. No, tal vez se la quiso poner porque le regaló un cielo. ¿Qué era? ¿Una cábala? O una cábala. Hay cábala. Yo me pongo siempre el librojo. Y las cábalas. Porque soy ultra. Pero te invitamos para algo objetivo. Ultra, ultra, el vistista y ultra menemista. Si quieres saberlo, el Vox Pop lo dice siempre. Tenemos para que digas una visión objetiva de tu profesión que sabes mucho, que es la vestimenta. Por supuesto. Y en la otra faz política, que no lo digo ni nada, pero creo que en mis programas de televisión dije que la vi dos veces, una a dos metros, a la señora Eva Perón. La mujer más increíble de todo el mundo, que hasta los ingleses le hicieron una ópera rock. Al doctor Menem yo le voy a decir, porque somos grandes amigos. Él, a un gemelo cualquiera, cualquier regalo, le encanta. Porque le encanta, como todos, nos encanta recibir cosas. Pero qué feo es tener mala memoria. Punto suspensivo. El que la agarre, la agarre. No, no. 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 Gracias por ver el video.